Cuarto capítulo del juego de miedo, soy un cagón, así que no os sorprendáis, sí, me asusto mucho Espero que no, ya le vamos pillando un poquito la chichita a este juego Vamos matando gorditos, os presento las armas que tengo Esta, que puedes disparar así normal o modo vertical Está muy alto, ¿no? Parece que tiene mejor acceso que yo ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, jamón? Esa efigie No sé nada de esa cosa, aparecen los informes del capitán, lo extrajeron del planeta ¿Está en la nave? Aborto, creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente Calma, yo no soy de los malos, todos estamos nerviosos Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto Vale, lo que han dicho de la efigie Hemos entrado en el campo de escombros Ven al refugio del capitán, te lo explicaré todo más tarde Cambio corto Lo que han dicho de la efigie es un aparato alienígena que creo que es lo que está causando las mutaciones en los gorditos Ángel 10, muchas gracias por seguirme en TikTok, amigo, bienvenidísimo ¿Cómo estás? Borja González, un saludo No me he enterado de nada, tío Eh, mirad el anuncio del CR7, tú El CR7 espacial aquí, que nos está anunciando Eh, que cooperes En... De Isimura Security Team Vamos, que te hagas una... Una cámara de vigilancia para tu puta casa, ¿sabes? Cuidadito con los gorditos Tengo miedo ¡Ay! Me cago en su puta madre, haz algo ¿Cuánto llevo de juego, tío? ¿Cuánto llevo? ¿30 segundos? Y ya he chillado de un susto, tío No puede ser Yo no voy a jugar Chicos ¡Ajá! ¡Hijo de puta! Chicos Disfrutar porque no voy a volver a jugar a un juego de miedo en stream, eh ¿Dónde está ese bicho gordo, eh? ¡Hijo de perra! ¡Usa! Vale, recargo el arma Vamos a intentar chetarnos Porque creo que en este episodio se vienen cositas, eh Creo que en este episodio me voy a hacer un poquito de caquita Comprar Diagrama Botiquín Vale, diagrama es como para comprar aquí cositas Tenemos 17.000 Que son los créditos de arriba a la derecha No sé si los de... Sí, los de TikTok también lo veis, vale En TikTok, chicos, se ve la pantalla un poquito más pequeñita, ¿vale? User 19 Alfredo Iván el Pro Que os baneo Que os baneo Hombre Han visto el videíto de TikTok Sí, señor Bro, me estoy rayando, mazo ¿Están gritando en el juego o están gritando el... Creo que están gritando... Creo que hay gente que ha gritado en mi calle ¿Vosotros habéis oído algo? Me cago de miedo, chat, eh? Arriba pone 17.000 créditos, eso es lo que tenemos para comprarnos cosas, ¿vale? Me voy a comprar un nodo de energía Que esto sirve para mejorarte luego las armas y esas movidas Tenemos 7.000 A no ser que podamos vender algo como esto Vendemos esto, sí Y nos llevamos otro nodo Que con esto también vamos a poder abrir puertas de seguridad especiales Tipo misiones secundarias para conseguir farmear más cositas Yo creo que renta Esto igual lo tendría que mover un pelín para acá, ¿no? Ayer me dios más a Mouran, Pitús Anoche no dormiste, cabrón Vale, chat Se vienen cositas Se vienen cositas ¡Oh, qué guapo! Muy, muy guapo Oye, por cierto... ¡Oh! Vale No, tío No, bro ¿A dónde tengo que ir? Ah, quería disfrutar de esta escena, tío Vale Tengo que poner a funcionar el SDA No sé qué coño es Nos están atacando Esto es grabado, ¿no? Es una fumada este juego, chat Es una maldita fumada Usher 19 Que te baneo Abrimos por aquí Diagrama Traje de nivel 3 Esto renta para... Para mejorar luego cosas Poder llevar más en el inventario Vale, he llegado aquí donde el jambito Vale, vale, vale Este es mi compañero, chicos Vale Que sí, que no me la cuentes Voy farmeando Que hay algo aquí Tendrás que redirigir la energía De forma manual Desde por lo menos Tres cajas de derivación Para activar el cañón principal Primero Activa los sensores del atrio Desde la zona de seguridad Tenemos que activar ascensores Oye, amigo No te crece ni un puto pelo en la cabeza, eh Chat, ¿soy yo o tiene la cabeza partida en dos? Tiene como una línea en todo el cabezón, eh Estás para pegarte un collejón de así Que lo flipas Vale, chicos Hay algo muy grande Seguro que va a venir a por mí Por si acaso voy a sacar el arma tocha Que es esta No tiene balas Sí, sí, sí Recargamos Cinco balas de arma tocha, chicos Nos la estamos jugando, eh Mefti, un saludito José Zuhar, un saludito, amigo Chicos, todos los que estáis viendo el directito Si me seguís Salís en pantalla, ¿vale? Pongámonos en marcha Vale, 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 vale Esto no se puede hacer nada Esto tampoco Tendré que salir de aquí Por el ascensor Tenemos que reparar los ascensores ¿Cómo lo hacemos? Ah, hostia Se repara todo en esta vida Elevador de carga Máximo No sé cuánto Listo Nada más había que clicar, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gerardo? Muy bien, brosín ¿Tú qué tal? Chicos, espero no asustarme mucho ¿Vale? Ya en un minuto de gameplay Llevo dos sustos Y soy un cagón ¿Vale? Vamos ¿Guardamos la partida? Nada Tiramos Tufamos para adelante ¿No? Vamos a intentar ir un poco rápido Con cuidadito Aquí me va a aparecer Alguien seguro Tengo que arreglar estos ascensores ¿Vale? Para que pueda salir el jambito Que estaba ahí El de la colleja Y voy a ir por Por, por, por Por aquí ¡Oh, chaboy! Me ha matado Bro, es imposible salvarme de esto Disparale a la espalda ¿Cómo? ¿Cómo, amigo? ¿Me dices cómo? Disparale a la espalda Y me lo dices después de que me han metido cuatro pepazos Me doy la vuelta Y esto no me gusta, chat Porque me mantiene en tensión Que flipáis Vale, me le he zumbado Hostia, tío Qué pedazo de bicho Uff Me tengo que echar un botiquín Porque lo que veis ahí en mi columna Es la vida Y no tengo para echarme botiquín Parece ¿Devuélvenos a la vida? ¿Ha dicho? Tengo tres balas Del tocho Vamos a farmear aquí A ver si encontramos Unas balitas más Adri, loco Muchas gracias por ese follow En Twitch, amigo ¿Qué tal? Eh, botiquín Me interesa Vale, no tenía botiquín Me lo acabo de chetar Tengo que Seguir para adelante, chicos No quiero volver aquí Por si sale otro Jambito de estos Hemos arreglado el ascensor Así que ahora subimos Oh, Dios mío Tengo una tensión en el cuerpo Bestial, chaval Esto es lo que ha pasado antes Por el artículo 5469 De la ley marítima Declaró el capitán Benjamin Matthews Incapacitado La efigie Debe ser entregada A la iglesia Terence Por favor Lo siento, Ben Pero no dejaré Que hagas esto Hubo un motín Le inyecta algo Ah, no Se lo ha cargado Pensaba que le iba a poner Una inyección Para que se tranquilizase Sí, sí, sí Le ha estallado el ojo, chaval Hostia Fue un accidente Dice Y se le ha dejado Como si fuera un pirata Esto se abre Vale Creo que balas para esta Esta arma es la mejor Chat Esta arma es súper Tocha ¿Qué hay aquí? Diagrama Esto es para aprender A usar habilidades Abrimos Cuidadito Cuidadito Un gordito Un gordito Este gordito está vivo Yo creo Lo sabía Qué pedazo De ratón Lo sabía Chat Nada Soy el puto Ago Este juego Estoy pegando patadas Al suelo Para farmear Esas cajitas verdes ¿Vale? Para quien no lo sepa Estas cosas se pueden abrir Si están blancas Como por ejemplo Esta Y de aquí farmeas Cositas Mira Munición del lineal Que es el mejor arma Que tengo Puta madre Chat Ojo Usher 1369 Compartiendo el live En TikTok Muchas gracias amigo Isaac Parece que algo En la placa gravitatoria No funciona bien Mantén los ojos abiertos Ante cualquier deformación Que pueda haber en el suelo Podría ser peligroso No Peligroso Ya lo sé Muchas gracias Cuéntame una película Que no me sepa ¿Qué leñazos pega ese arma? Si El arma tocha Pega bastante Esta la voy a recargar ¿Eh? ¿Por qué no le puedo meter Desde aquí bro? Vale A gusto A gusto Chicos Si señor A gusto ¿Eh? También ¿Qué cojones? ¿Sigue vivo? ¿O está muerto? Va, vale Hay que tener cuidado Cuando esto pulse vapor ¿No? A lo mejor O pasarlo por el lado ¡Hijo de puta! Es que necesito Cuatro pepos Para matar a estos bichos Chat Mira donde se me ha quedado El arma Digo El loot Que me ha dejado ese ¿Sabes? Muy bien Muchas gracias amigo Vale Hay que tener cuidado Con lo del suelo Nos ha dicho la chica Entonces no me la voy ni a jugar Visto lo visto Uno de los Uno de los bebés Vale Ese jambito Viene por donde hemos venido Nosotros ¿No? No tengo ni miedo Tío Porque Me voy a esperar Por aquí Hay que dispararle A las extremidades A los pies Y a los brazos Y luego ya El cuarto tirito Si quieres Para que deje de sufrir El pobre gordito ¿Sabes? Cuidadito Por aquí Me asomo ¡Puto niño! ¡Velaspi! ¡Velaspi! Joder Soy más malo aquí Que en el Fortnite Chaval Una bala Justito Vamos a lootear Un poquito la munición Vale Ya Los primeros capítulos No eran tan a saco No había tantos monstruos Ya podemos Darnos cuenta De que Ya podemos Darnos cuenta De que aquí Las cositas Están empezando A ponerse serias ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso gordito? Que no tengo comida Gordito Que no tengo comida Hay cositas ahí al fondo ¿Eh? Tengo miedo Voy a ir por este lado Ah Por este lado Hay sangre No sé si es buena idea ¿Qué hay ahí? Buah, 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 buah El arma tocha El arma tocha Arma tocha Char Cinco disparos Tenemos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! Me mató No Corre Que hay que darle la espalda Hay que darle por la espalda Corre por aquí Corre por aquí Corre por aquí Te hago todo el lío Te hago todo el lío Puto gordito Te voy por aquí Voy por aquí ¿Cuántos disparos tengo? Cero Recargo Le he matado Le he matado Le he pegado por la espalda Vale, vale, vale ¡No! ¡Gilipollas! Remátalo No tengo disparos Me queda un disparo, chat Me queda un disparo ¿Me la juego? ¡Vamos! ¡Cómetes a gordito! ¡Vamos! No me quedaban disparos del arma tocha, chat Justo, ¿eh? Muy justito, ¿eh? Muy justito Vamos a lootear Un nodo de energía De puta madre, chat Llevamos tres nodos Con eso vamos a poder mejorar las armas Y esto... ¿Qué hago aquí? Vale, ya sé lo que tengo que hacer Para que no me meta corrientazo Tengo que lanzarle El hiperrayo de Pokémon Que es este Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir para allá ¡Eeeeh! ¡Cielo partaco! Va bien Bien, buena Ese Voxar ¿Qué tal, brosín? Hola, ¿qué juegas? Me dice Roberto por TikTok Estoy jugando al Dead Space Es un juego de miedo Y como yo encima soy un cagón Pues te puedes imaginar Las risas aquí, tío Para los que no lo sepáis También estoy subiendo clips De este juego Y de todo lo que hago En los directitos A la cuenta de TikTok ¿Vale? Podéis echarle un vistazo La cuenta de TikTok Es ninchiboy barra baja Al igual que la de Twitch Y que sepáis Que estamos haciendo directitos Tanto en Twitch Como en TikTok Vamos a recargar esto Por si acaso Viene algún gordito Vamos a irnos rápido Yo creo que esto Está ya todo finiquitado Cuidadito con el suelo Cuidadito con el suelo Vale Farmeamos aquí Algo que no habíamos Farmeado antes Hostia Pues sí que era peligroso El fuego de ese ¿No? Justo dentro Y dice Energía Energía Hostia Vaya timing ¿Cómo estamos? Hemos restablecido La energía Porque ha venido Energía A traernos aquí Los Los Energeti Es el monster Bueno ¿De qué es? Este es un Energeti de mango Siempre Siempre operativo Siempre fresquito Mario Mario Ruiz Muchas gracias Por seguirme En tiktok Amigo Bienvenido Vamos a terminar El capítulo 4 De esta serie Que estoy haciendo Todos los días Al principio De los streams Y luego Y luego Le damos unos Fortnite O algo ¿Vale? No sería que me seguías Tío Me hizo ilusión Sí Brosin Claro que sí ¿Qué tal ¿Qué tal te va amigo? ¿Cómo estás? Vale Tengo que volver Por aquí No me está Estoy haciendo Estoy dando vueltas En el círculo Creo ¿No? A ver Vale Oigo gorditos Por aquí Cuidado Tengo miedo Hijo de puta Hijo de puta Este sigue vivo ¿Eh? Oh mal Todo huevamente Pegado Perro Tengo que ir por aquí A lo mejor No Vale Bien Bien chicos Ya Ya lo domino O sea Vamos a intentar Sacar el arma tocha Para recargarla Porque carga de impulsos No sé si es de este arma Sí ¿No? Vale Tenemos recargado el arma tocho Que es este Tengo otras armas ¿Queréis probarlas? Esta está guapa Es una motosierra Vamos a ser parecido Es como una radial gigante A ver si viene un gordito Y os la enseño Esta está muy guapa ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Ya se me ha olvidado Estoy un poco perdido Teníamos que restablecer La energía De los Estos Esto puede ser Una tura pequeñita Pero me quería referir A los ascensores Retomamos la energía De los ascensores Para poder salvar Al Al morenito Que había abajo ¿Vale? Que yo creo que es malo Ay que susto Coño Sí, sí o yo Que he disparado Chat Soy un cagón ¿Vale? Me cago bastante Con los juegos de miedo Ojo Manu y Andrea 27 Muchas gracias Por ese GG Muchísimas gracias Por apoyar el streaming Ven ¡Tú jo de puta! Ven aquí Toma Con la motosierra Es que es un poco mierda Tío Es como que controlas A ver Si le enchufas La verdad Que le revientas Pero mira Como O sea Visualmente Esta Tío ¿Cuánta gente hay aquí? Me voy a enseñaros Este arma Que mola más ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La 4? ¿La 4? ¿No puedo? Ah que es la 2 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira Lo único que quita Muy poco Esta quita muy poco Y esta Buah Estoy en tensión Que flipas Esta es la que digo Que es la mejor Porque mira Que zurriegazo Mete, mira Mira el fan Dios Lo desintegra Lo desintegra Lo desintegra Loco Te piso Te piso Hijo de puta Chat Yo Espero que disfrutéis De estos De estos directos Porque no voy Yo cuando termine En el capítulo Juego al fornite Pim pam Mato a uno Con el sniper Me matan 803 mil veces Nunca gano Pero al menos Tío No paso esta tensión Que paso en este puto juego Te lo digo en serio Vale Ale Arrea Muchas gracias por ese pedazo De follow Como estamos Eh Os baneo Eh Os baneo Perros Toma pisotón Como si fuera Cucaracha Ya te digo Chicos Todos los que estáis viendo El directito Que sepáis Que si me seguís Salís aquí en pantalla Os envío un saludito Vale A la gente de tiktok La gente de twitch También Que tengo que hacer Tengo que seleccionar A que nivel voy Y a cual tengo que ir Al nivel 1 Imagino No No lo se Solo se que tengo miedo Vale Vale Son Son Unos Son unos alienígenas Los que Los culpables De que Aparezcan Estos gorditos Vale Estos gorditos Son la tripulación Anterior Que había en la nave Que eran amigos Nuestros Pero los alienígenas Lo que viene siendo Les chupan la tula Vale Y les contagian Algo raro Y los convierten En esta vaina Y ahora tenemos Tenemos Que ir Por allí Pero yo soy un aventurero Y abro esta puerta A ver a donde me lleva Al looting Al looteo Vale No puedo cerrar Aquí Bueno Creo que tengo Vale Aquí se puede cerrar Aquí podemos mejorar Las armas Chicos ¿Mejoramos el arma Tocha Chat? O Compramos otro traje ¿Qué opináis? Yo Mejoraría A ver Estoy mejorando La cortadora De plasma Porque Es la que más Balas tiene Y al final Es la que más munición Pilla Si más se usa Entonces Esto que es Rel Recarga Tengo dos De recarga Le podemos Mejorar Una habilidad Vamos a mejorarle La Bueno No Una habilidad No me deja Vale O la La capacidad Para que tenga Más balas Me quedan dos nodos Le mejoramos El daño Me gusta Y le vuelvo a mejorar Un poquito El daño Vale Estoy chetando He chetado este arma No sé si me ha rentado Gastarme todos los nodos Porque los nodos También abren Como puertas secretas Y te dan acceso A A Salas secretas ¿Sabéis? Pero bueno Yo creo que hemos hecho bien Porque ahora El arma principal Que es esta Ahora tiene 12 disparos En vez de 10 Y hacen un poquito Más de daño Yo creo que Sale rentable Vamos a ir corriendo Porque aquí no tenemos oxígeno Y como nos quedamos sin oxígeno Bro Que he mejorado El puto arma Y aún así He necesitado Los 12 disparos Para matar Estos gorditos ¿Sabes? O sea No se mueren Ni con agua caliente No sé si tengo que ir por aquí A ver No Vale Pues perfecto Voy por aquí Voy por aquí Porque así luteo cositas A ver Viendo a esos gorditos Que tienen Tanto aguante Creo que voy a sacar El arma tocha ¿Eh? Tenemos 5 disparos Creo 4 disparos Vamos a tener cuidado Justo iba a decir Vamos a tener cuidado De no tocar De no tocar El viento ese Porque te mata Pero bueno Vale Ahora que lo sé Saco el arma tocha Le meto un buen pepazo Ah que no me quedan Oh Te piso Te piso Te piso Te piso He dicho Te piso Me ha costado Tío Matarle Lo que me ha costado Pero bueno Me han dejado uno de vida Chat Me han dejado uno de vida Literalmente casi me muero Tío Todo porque No tenía balas Y tenía antes 4 pepos Me he gastado los 4 pepos Y no me he dado cuenta Eh Que os baneo Que os baneo los de TikTok Os baneo Eh Perros Estefa Porro Polito Fan Messi Manzana Baneaos Baneaos Mejora el arma tocha Tenía que haber mejor Al arma tocha Pero lo que le pasa Al arma tocha Es esa tío Que Fua Es muy difícil Conseguir balas ¿Sabes? Es muy difícil Conseguir balas Tío A lo mejor Puedo mejorarle La capacidad Y tal Pero ves Es que 5 balas Al final se quedan Muy cortas Sin embargo Esta de aquí Que es como la principal Digamos Tiene más balas Por eso la he mejorado No sé No sé si me merecía la pena Pero ha sido la decisión Que he tomado Por ahí no se puede ir Está cerrado A no ser que hubiera gastado Un nodo de energía Y no tengo Porque me los he gastado Todos antes Sabía que me tenía que haber Me tenía que dejar uno Tío Siempre hay que dejarse uno Yo creo Siempre hay que dejarse un nodito Tío Si me encontrar un nodo de energía Por aquí Triunfaría Si me encontrar un maldito Nodo de energía Por aquí Triunfaría ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estás, gordo? ¡No! Bro, es muy sensible Es muy sensible, bro Es muy sensible Bueno, no pasa nada Vale Armatocha Sé que tiene 4 2 pepos solo Cada vez tengo menos, tío Le voy a meter 2 pepasos Vale 1 2 Me cambio de arma Pepaso Pepaso Fácil Fácil y sencillo Fácil y sencillo Chat Vamos a hacerlo rápido Que eso ya no lo sabemos Farmeamos aquí O lo que hemos farmeado Ya se guarda No, vale Farmeamos aquí No había nada más Para farmear Vale Por aquel lado No podía hacer nada Así que vamos por aquí Con cuidado Con cuidado Farmeamos munición Tengo a tope Este arma Le tengo a tope De munición, chicos Ahí no había nada Por donde puedo pasar Por aquí Con cuidadito Aparecía un gordito Por aquí, ¿verdad? Tengo miedo Mira dónde está ¿Dónde está? Vas a aparecer por aquí, perro Dios Esto es un puto niño, tío Vale Lo tenemos Chat Lo tenemos Ángel Muchas gracias por ese pedazo de follow De TikTok, amigo Eso es Eso es un Jambi Eso es el alienígena, ¿vale? Ahora os lo enseño Que tengo que ir para allá, creo Creo que le he matado Tengo que volver, ¿vale? Con cuidadito Con los aires Con cuidadito Con los aires Mirad Este es el alienígena Que convierte Que convierte a la people Dios Le arranco la cabeza Pero no le bajo de ahí, tú Este es el alienígena Esta cosa rara Que es como La cabeza es del otro, ¿vale? Pero es esta cosa rara Que parece como un murciélago gigante Lo que los convierte en esto A los humanos Lo que no sé es por qué ¿Por qué no bajo El cuerpo de ahí, bro? What the fuck Tengo que salir sin más, ¿no? Venga Munición, munición Que la estoy gastando Como un idiota Vale, lo hemos farmeado todo Nos piramos Nos queda poquito Para terminar el capítulo 4 Yo creo, chat, ¿eh? Nos queda poquito Rolitas Álvaro Licie Baneaos De TikTok Perros Vale, cuando terminemos El capítulo 4 Y cambiemos de juego ¿Qué os apetece más? Fortnite Eh... LOL ¿Qué os apetece? ¿Qué me decís? Por aquí Y aquí ya se restablece, ¿no? Caliendo de zona de vacío Vale Te está molando, Alex Este juego Está chulito, ¿eh? ¿Al nivel? ¿A qué nivel vamos? Yo que sé Al nivel 3 No lo tengo muy claro La verdad ¡Sprint! Baneado A ver ¿A dónde vamos? ¿Jose va? Baneado Bienvenidos al stream, chicos Todos los que estáis viendo El directito Desde TikTok O desde Twitch Que sepáis Que si me seguís Salís en pantalla, ¿vale? Salís por aquí ¿Cómo? Devuélvenos a la vida Me ha dicho el jambito Diagrama Inventario lleno Tengo el inventario lleno Voy a intentar recargar las armas Y así me gasto Un poquito de inventario Vale Diagrama A ver qué hay aquí Ha dicho el tío ese Revivenos, ¿verdad? Muy raro, ¿no? Lili Banea A ver Por aquí Pavitos Y pavitos Muy ricos ¡Yooooooon! Mirar mi vida Mi vida es lo que tengo en la espalda Está a lo mínimo, bro Casi me muero Casi me muero Y si no recuerdo mal, aquí había un botiquín Que no he podido coger, eh Mira, 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 mira Me salva la vida, me salva la vida Esa memoria, eh Uff Vale, es la cabeza, es la cabeza Que se está moviendo ¿Qué tengo que hacer? Ir aquí ¿Esto es botiquín o es? No, es del arma A ver, el arma tocha, es que el arma tocha no tiene casi balas Es un poco cagada esa, eh Y he usado las cuchillas Que yo creo que no me rentan tanto Vale Tenemos energía No funciona Creo que falla un cable de datos Dirige el cañón manualmente hasta que lo pueda sustituir Coge las tensoras arriba de la nave Y dirígete al poso del cañón Vale Farmeamos algo por aquí No me rentaría mal botiquín Que no tengo ¿Qué es? Munición de este arma, creo Es que le tengo a tope el arma No me deja cogerlo Munición lineal Ah, no, es munición lineal Porque tengo el inventario lleno Vale Me renta Me renta tirar esto Vale, me renta tirar esto Porque así cojo munición lineal Munición lineal Que es el arma tocha Y la recargo Chat GG Cinco balitas tenemos ahora Sarki Por Twitch ¿Cómo estamos? Dylan David Sevillano En TikTok Maneaos Vale Tenemos aquí el ascensor El levador de carga ¿Qué pasa? Ah, está subiendo solo, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí Además te pasaste hace poco Claro que me acuerdo Vale, cuidadito Vamos a ir con arma ligera No sé que se pongan las cosas feas Vale Se viene Se viene Trocito por fuera De la De la nave ¿Vale? Se viene trocito por fuera De la nave Tenemos 90 segundos Vale Hay que tener cuidado Oh, qué guapo Pero qué cojones, tío Me ha reventado, tío Nada más empezar Pero cómo sé Cómo sé dónde van a caer Coz, Daniel Muchas gracias, brosín Muchas gracias Si han detectado varios impactos En el lado derecho del casco Pero es imposible Me cae donde me cae Donde me caiga Ah, vale Me tengo que cubrir A lo mejor ¿Utiliza? ¿Qué ponía? No me han dado tiempo a leerlo ¿Qué te piensas que soy yo? Mi profe de lengua Utiliza ataque Para no sé qué, tío Me tendré que cubrir aquí Atención Si han detectado varios impactos En el lado derecho del casco ¿Qué ponía chat? Manuel Slime Baneaos Baneaos Me ha dicho Utiliza no sé qué Vale Tengo que pegarle golpes ¿O qué tengo que hacer? En el lado derecho Pues me voy al lado izquierdo Atención Atención Si han detectado varios impactos En el lado derecho del casco ¿Chat? ¿Qué pone? Busca diagramas No entiendo Chat En el lado derecho En el lado derecho Entonces no me tendría que dar No me tendría que dar ¿Verdad? Oxígeno Atención Si han detectado varios impactos En el lado derecho del casco Ah, vale Me tengo que cubrir Vale Me tengo que cubrir con esto ¿Lo entendéis? Lo he entendido Me tengo que cubrir con esto No No lo he entendido Chat No lo he entendido Botan User Baneaos No lo he entendido Chat No entiendo No entiendo ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Vale Yo aquí me protejo Eso es lo único que sé Y ahora Tengo que seguir Puedo seguir Dos Vale Vale Se calmó La gozadera Sigo Puedo seguir hasta el siguiente Creo Cojo Que se viene Me tengo que quedar aquí Voy a Cogerme Oxígeno Vale Cuando se quite la vibración Salgo Chat Difícil De entender Salgo Puedo llegar hasta dos Puedo llegar hasta Hasta el de ahí Delante Yo creo Tiembla Tiembla Me quedo aquí Me quedo aquí No me la voy a jugar Tengo 70 segundos Vale Están cayendo Ahora mismo Si yo salgo de aquí Me cruje Vale Y ahora voy a irme del tirón Yo creo que puedo del tirón A no ser que se ponga a temblar ahora Voy del tirón Vale Vale Chat Difícil Eh Eso es para guardar Me da igual guardar Porque me voy a pasar el capítulo entero Y van El jeque De River Play And me out Que guapada Estoy a punto de arreglar el sistema También un poco más de tiempo Que guapada Chat Mira algo que tengo que hacer Destrozar aquí Que guapada Los esteroides Guapada Chaval Tú Lo estoy disfrutando Como un niño pequeño Con un juguete nuevo Guau Bro Soy buenísimo O sea La NASA ve este gameplay Y me contrata Eh Eh Sí, sí, sí Eh Joder puta Algunos Ah Tranquilo Tranquilo bro Esto está easy Esto está easy bro Pam 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 Me flipa La NASA ve este gameplay Y me contrata Chat Pero bueno Eh 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 Que se complica Eso me ha dado Guau Impacto Impacto Guau Imaginaros disparar esta vaina Tío Ya casi está solucionado Solo necesito un poco más Parecen los fuegos artificiales de las fiestas de un pueblo bro Súper rápidos y luego a minoras Está muy guapo porque algunos se dividen en dos Los rompes y se dividen en dos más pequeños, ¿sabes? Está muy cheto Vale Por aquí abajo Por aquí abajo Por la derecha Por la derecha Por aquí Por arriba Vale Sarki Si te contesté Jordi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh No, no había leído lo de que me habías escrito por Insta Lo miraré Lo revisaré Vale ¿Esto qué es? Semiconductor de rubí Esto cuesta pasta para venderlo yo creo Me tengo que volver, ¿no? Parte complicada esta Pero bueno Me está gustando mucho este juego, chicos Aunque nada más Empezar el directo Nada más Empezar el directo me Nada más Empezar el directo me Me he muerto Claro, ya no van a ver Meteoritos Porque está El cacharrito ese Pegando Ahora solo van a ver Cerdos ¡Oh, qué guapo! Mira Mira, mira Qué guapo Claro Están en el espacio Si le arrancas un brazo Salen flotando, tío El alienígena no Porque se agarra la nave Pero está guapo, ¿eh? Vale Llegamos de sobra Yo creo, ¿no? No hace falta Que nos chutemos El otro bote de oxígeno Que tenemos Es que eso no sé Si es un muerto O... Sí, ¿no? Qué feo eres, hijo ¡Hugo! ¿Cómo estás, tío? Me eres un máquina Oscar Hernández Muchas gracias por seguirme En TikTok, amigo Vale ¿Qué tenemos ahora? Parece que se ha fumado un porro, ¿no? Podré crear un veneno Para destruirlo Y de la cubierta médica Quizá haya lo que necesitáis Esto no va a acabar Isaac Ve a la cubierta médica Y mezcla todo lo que te pida Kendra Yo iré hasta el sistema hidropónico Si puedo ralentizarlo Quizá podamos respirar lo suficiente Para combatir Como veis Hay un chico Y una chica Yo creo Mi teoría es que Eh... El chico es malo El negrito este es malo ¿Vale? No me digáis por qué No lo sé ni yo Pero es malo El jambito este es malo Creo que voy a gastar Creo que voy a intentar gastar balas De este arma Que me parece de las peores Pero voy a intentar gastarlas Cristian Camilo Marcos Baneaos Bienvenidos al directo Energía Vale ¿A qué planta tendré que ir? Ahora menos uno Su puta madre Era una cabecita Hay algo más Hay algo más Porque lo estoy oyendo No sé dónde En el techo No sé No sé Uff Estoy... Tengo media vida Estoy a punto de morir Chat Qué miedo me produce este juego Tío Las putas cabecitas esas Los cabezagisantes ¿Qué hacen los cabezagisantes? ¿Qué hacen, tío? Dejenme tranquilo Dejenme tranquilo ¿A cuál tengo que ir? Al uno Seguro que es al uno ¿No? No lo sé Dani ¿Qué tal, tío? Por Twitch Tienes que jugar al Rocket League Algún día A lo mejor algún día A lo mejor algún día le meto Antes jugaba Rocket League Pero llevo mucho sin jugar Ángel por Twitch ¿Cómo estamos? Huertas Alep Baneaos No tengo botiquines Estoy jodido el chat No tengo balas En este arma Buah, 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 buah ¿Eso qué hace? Vale Será por aquí 100%, ¿no? No, vale Pues no era en esta Menos mal Que lo he mirado Si no me iba por ahí No es en la uno Estábamos en la tres No es en la uno A la dos, amigos Ahora que sí Ahora cuando terminemos el capitulito Le damos un fornite Si queréis J Salguero ¿Qué tal? Ese teclado suena muy bien Ya me funciona un poquito mal Estoy a punto de cambiarlo, tío ¿Hay alguna vez? ¿Hay alguna tecla que no funciona? A veces Ese Es un Logitech Logitech Pero No sé cuántos Algo de eso es Tengo que ir Para acá Aquí puedo lootear algo No me había dado cuenta Energía de plasma No me vendría mal Inventario lleno, tío ¿En qué lleno el inventario? Esto Soltar Cojo esto A ver qué me da esto Voy a recargar el arma A ver qué hay aquí Vale Seis Pero Me cansé, tío Semiconductor de rubí Vender Segurísimo Carga de estabilización Voy a venderlas Porque me están ocupando espacio Y no me rentan Y no me rentan Yo creo, ¿eh? Vale Vamos a comprar Traje 3 Yo creo que nos renta Para poder llevar más Nos renta para que se amplíe el inventario Y poder llevar más cositas ¿Sabéis? Porque si no Tenemos muy pocas Vamos a ver cómo cambia el outfit Señor Pompis Un saludito Carmen Y Banana Azul Baneaos Bienvenidos al stream Chicos, también Dani No No volverá, tío Ya lo he contestado mil veces Llegas Llegas como varios años tarde, bro Vale Tenemos el traje de nivel 3 Nos amplía el inventario Que podemos cargar Esto está muy bien Algo más que interese vender Cortadora de plasma 35.000 créditos Vale En serio Fua Que estoy por vender la chat, ¿eh? La cortadora de plasma Yo no la uso tanto Cañón de energía Lanza llamas Ah, sierra trituradora No, cortadora de plasma Es la que tengo mejorada Claro, por eso vale tanto Cuchilla de... Carga de impulsos A ver Me rentaría cambiar algún arma Por ejemplo Vender el Sierra trituradora O el cañón lineal No No, el rifle de impulsos Es ese que es como una metralleta La sierra trituradora Me rentaría venderlo Para intentar pillar otra cosa Por ejemplo Eh... Lanzallamas Chat O cañón de energía Me rentan esos dos Para probarlos, ¿no? Vamos a vender el rifle de impulsos Que no me termina de molar mucho ¿Cómo llamas a un perro mágico? Pues Magic Dog ¿He dicho algo raro? No me troles Perro Rayo Rayo de contacto Tú Fua Lanzallamas Lanzallamas o cañón de energía Chat ¿Qué crees que puede estar más chetado? Non Y Erraez Con los XD Baneaos ¿Qué creéis? Lanzallamas, tío Lanzallamas Dice Alex También Vamos a probarlo, chicos ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Fuego para un piti! ¡Toma! ¡Fúmate un piti! ¡Toma! ¡Fuma pitis! ¡Ala, ala, ala! ¡Que me hace un chupetón en el cuello! ¡Hostia! ¡Mira cómo me ha dejado! ¡Que me ha dejado! ¡Que me ha dejado! ¡La virgen! Voy a tener que comprar un botiquín ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me ha dejado! ¡Toma el chupetón! Por haberle dado fuego para un piti Comprar Botiquín Botiquín mediano Y me lo zumbo Porque me estoy a punto de morir, chat Nunca me he quedado tan poca vida ¡Fua! Vale, cortadora de plasma esta Vamos allá Botiquín por aquí, ¿no? Me lo zumbo Me ha quitado mucha vida, chicos, ¿eh? A-labra-cadabra A-labra-cadabrador Urbans Fua-te un piti tú, Urbans A ver si... A ver si espabilas un poquito Madre mía, madre mía Botiquín Vale, chicos Creo que ya terminamos el capítulo 4 aquí, ¿eh? Aquí lo terminamos, sí Sistema de monorrail Vale ¿Qué os ha parecido? Chat Capítulo 4 Terminado ¡Sí, señor!